En este problema tenemos una situación bastante curiosa. Tenemos aquí una barra articulada por este extremo y tenemos aquí un péndulo en reposo. Esto está también inicialmente en reposo. Entonces nos dicen, bueno, soltamos ahora esta barra, esto cae, golpea el péndulo y se quedan los dos pegados. Y lo que nos preguntan es calcular la altura máxima que alcanza. Luego os pongo unos números para que las ecuaciones no se vuelan demasiado endiabladas. Pero bueno, en principio esa es la idea. Fijaos que he dicho que impactan y se quedan pegados. Así que aquí vamos a tener una colisión inelástica. Y esto significa que la energía cinética no se conserva la colisión. Así que tengo que partir el problema en dos. Lo que pasa antes de la colisión, lo que pasa durante la colisión, he dicho dos, bueno, son tres problemas en realidad, y lo que pasa después de la colisión. Bueno, antes de la colisión, realmente este no juega ningún papel. Así que esto es un problema, ya hemos hecho algún otro, que tenemos una barra articulada por el extremo, parte del reposo, y queremos saber, por ejemplo, la velocidad angular o la velocidad que lleva aquí. ¿Vale? Bien. ¿Qué está pasando en esta colisión? Pues fijaos que la barra está articulada aquí. Luego, en el momento de la colisión, aquí habrá unas fuerzas de reacción, que no sé qué pinta tienen, para tener seguro una componente hacia arriba, ¿de acuerdo? Y probablemente una componente hacia la derecha. Por tanto, no se conserva la cantidad de movimiento. Pero sí se conserva el momento angular. Porque esta fuerza externa, digamos que la posición vertical, el peso, no hace torque, ¿vale? Por tanto, no hace, no crea momento angular. Y la reacción en el eje tampoco crea momento angular. Luego, la suma de todos los torques externos, justo en la posición vertical, es cero. Y eso significa que el momento angular sí que se conserva. ¿Vale? Entonces, nuestra estrategia va a ser la siguiente. Para calcular el momento angular, recordad que para una partícula era simplemente r por p. Y para un sólido rígido, esto es simplemente el momento de inercia por omega. Entonces, si quiero aplicar conservación de momento angular, necesito conocer omega. Para conocer omega, lo que voy a hacer es tratar de relacionar lo que pasaba aquí con este punto. Como omega es una velocidad angular, ¿vale? Pues voy a intentar resolver esto por energía. No necesito hacer toda la cinemática. Entre este punto y este punto. O a lo mejor no lo necesito, ¿vale? Así que, bueno, voy a atacar el problema como si fuese un problema de energía. Resuelvo la colisión y luego vemos qué pasa después de la colisión. Así que, bueno, ya tenemos algo así como un plan. Vamos a ejecutarlo. Y, como siempre, bueno, pues si hacemos un pequeño DCL en una situación intermedia. Tenemos aquí la barra. Bueno, pues vamos a tener aquí el peso de la barra. ¿Vale? Esto mide L1. Y aquí vamos a tener la reacción en el eje. Como esto está girando así, se está acelerando, de hecho, pues tiene que haber una aceleración centrípeta. Y además, algo que evite que la barra se caiga. Por lo tanto, va a haber una componente centrípeta y una tangencial. Pero, bueno, podemos poner así la reacción en X y la reacción en Y. Y, como solo estoy interesado en el movimiento respecto a un eje fijo, bueno, pues me voy a olvidar de la ley de Newton de la traslación, ¿de acuerdo? Y, de hecho, bueno, también me he olvidado de la ley de Newton de la rotación. Pero lo que me importa es la clasificación de las fuerzas. Como solo tengo un cuerpo en esta primera fase, no hay fuerzas internas, solo tengo fuerzas externas. Y como adelantaba, conservativas tengo el peso, no conservativas tengo las dos reacciones. Como estas pueden ir en cualquier dirección, no se conserva la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Pero tampoco hacen trabajo porque están aplicadas, digamos, sobre ese punto, ¿vale? Así que nos vamos a la ecuación general y tenemos fuerzas externas no conservativas, fuerzas internas no conservativas, no hay porque solo tenemos un cuerpo, variación de energía mecánica. Como digo, las únicas fuerzas no conservativas son las reacciones, no hacen trabajo porque están aplicadas sobre el eje de giro, así que se conserva la energía mecánica. Entonces comparamos la energía inicial con la energía mecánica final. Voy a coger como referencia gravitatoria, voy a borrar un poco por aquí, voy a coger como referencia gravitatoria esta línea. Es decir, de aquí para allá voy a tener energía potencial positiva y de aquí voy a tener energía potencial negativa. En esta posición, el centro de masas de la barra está a altura cero, así que tiene energía potencial cero. Está en reposo, así que tiene energía cinética de rotación cero. Solo voy a considerar la energía cinética de rotación porque esto es eje fijo y recordad que la energía de rotación era simplemente el momento de inercia con respecto al eje fijo por omega al cuadrado. Como parte del reposo, pues energía cero. Bien, en la posición final, bueno, pues la barra estará aquí, recordemos que la barra mide L1. Así que su centro de masa estará L1 medios por debajo de la referencia. Así que tendremos una energía potencial que es la masa de la barra por G por L1 medios. Y la barra se está moviendo con una cierta velocidad angular que no conocemos. Así que tendrá una energía cinética un medio de I sub cero omega al cuadrado. Por el teorema de Steiner podemos relacionar la expresión que yo os daría en un examen, que es la del momento de inercia respecto al centro de masa, y ahora estamos desplazando del centro de masa a este punto fijo, que está L1 medios por encima. Y esto nos queda de una expresión, bueno, que ya hemos visto otras veces, pero que no viene mal recordar de dónde viene, que es que el momento de inercia en un extremo de una barra fina es un tercio de ML1 al cuadrado. Muy bien, aquí ya tenemos toda la información, voy a suponer que los datos son L1, L2, M, Mg, por supuesto, y ya está, yo creo. Bien, por tanto, todos conocidos, sustituimos y podríamos calcular omega. Si lo hacemos con letras tendríamos cero, que es la energía inicial, igual a MgL1 medios más un medio de un tercio de ML1 al cuadrado por omega al cuadrado. Véis que este medio y este medio se simplifican, esta masa y esta masa se simplifican, un L y un L se simplifican, y nos queda que omega es la raíz cuadrada de 3G partido por L1. Bien, ya tenemos un ingrediente que pensábamos que íbamos a necesitar para el momento angular, ¿vale?, que es la velocidad angular. En principio, en función de todos los datos. Como digo, luego os doy unos datos numéricos para que podáis ir sustituyendo. Muy bien, borramos y recordemos la expresión que acabamos de calcular, raíz de 3G partido por L1. Bien, vamos con la colisión. Como he dicho, no se conserva la cantidad de movimiento, pero sí se conserva el momento angular. Así que tenemos que el momento angular antes de la colisión es igual al momento angular después. Teniendo en cuenta que después tenemos un nuevo sólido rígido, que está formado por una barra de longitud L1, al que le ponemos un pegote de masa M minúscula, que está a una distancia L2, como veis aquí en el dibujo, L2 del eje de giro. Así que podemos definir un momento de inercia final, que será la suma de los momentos de inercia. Es decir, el que habíamos dicho antes, más, y como esto es una masa puntual, es su masa por la distancia del eje de giro al cuadrado. Bien, con esta información ya podemos olvidarnos de que esto es una masa, ¿vale?, porque la cuerda de momento no hace nada. Y esto nos vamos a ver a que esto es una masa. Y vemos esto como un sólido que cambia su momento de inercia, igual que la patinadora, etc. Así que tendremos el momento de inercia original por omega original, igual al momento de inercia final por la omega final. ¿Esta omega final qué es? Pues es la velocidad angular con la que el sistema formado por la barra y la masa van a empezar su movimiento conjunto. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Sustituimos y tendremos un tercio de ML1 cuadrado por esta omega, que es raíz de 3G partido por L1, igual al momento de inercia final, un tercio de ML1 cuadrado más ML2 cuadrado por omega final. Bueno, yo escribo la fórmula general, yo lo que os recomiendo en un examen es que vayáis metiendo números, porque si no este tipo de expresiones se van haciendo cada vez más feas. Partido por un tercio de ML1 cuadrado más ML2 cuadrado. Y ya tenemos la omega, digamos, la velocidad angular con la que sale despedido este sistema. Y ahora de nuevo, me olvido por un momento de todo lo que ha pasado y ahora lo que tengo es un nuevo problema, en el que tengo un sistema formado por una barra con un pegote, que sale con una velocidad angular conocida y lo que queremos calcular es la altura máxima que alcanza este sistema, es decir, o el ángulo, digamos, que forma cuando se detiene de nuevo. De nuevo, esto me inclina a pensar en términos de energías, porque no me están pidiendo aceleraciones, ni me están pidiendo fuerzas, ni me están pidiendo que pasa en todos los puntos. Me están pidiendo que pasa aquí al final cuando de nuevo alcanza el reposo. Así que planteo un nuevo problema en el que ya conozco esa velocidad inicial y sé que la velocidad final es cero. Así que borramos de nuevo, rescatamos esta expresión que no se nos olvide, que depende de todos los datos del problema. Y ahora de nuevo hacemos conservación de energía. De nuevo, las fuerzas externas no hacen trabajo porque la reacción está aplicada en el eje, así que tenemos conservación de energía mecánica. Entonces de nuevo tendremos energía inicial, que es energía potencial, y ahora voy a separar la energía potencial en dos, la de la barra, que respecto a esta referencia es MGL1 medios, la de la masa individual, que está a L2 metros por debajo de la referencia, y la energía cinética inicial es ese momento de inercia que hemos calculado antes, que es este denominador, multiplicado por omega final al cuadrado, donde esta omega final en realidad tiene que ver con esta expresión. Y la energía mecánica final se queda en reposo, así que esta parte va a ser cero, y todo ha subido a una altura que está corregida, digamos, por este ángulo. Así que está todo un poquito más cerca de la referencia. El centro de masa de la barra original está a una altura, digamos, a una bajura, está por debajo de la referencia, MGL1 medios coseno de teta, y la masa individual está por debajo de la referencia, MGL2 coseno de teta. De nuevo, trabajo de todas las fuerzas externas, no conservativas, estero, las no internas, así que energía inicial igual a energía final. Si os fijáis, la única incógnita aquí es el ángulo, así que igualando tendríamos problema resuelto. Como digo, fijaos que ya las expresiones son muy farragosas, entonces os voy a dar unos datos y veréis que con esos datos tenemos un resultado concreto. En particular, si cogemos M mayúscula igual a 0,75 kilos, M minúscula, 0,5 kilos, L1, 2 metros, L2, 1,5 metros, y resolvéis, nos queda lo siguiente. Nos va a quedar omega, que fue la primera expresión que obtuvimos, 4,43 radianes por segundo, eso que hemos llamado omega final, que era la omega con la que salían juntos, tiene que ser más pequeño, lógicamente, porque hemos aumentado el momento de energía, y nos queda 1,48 radianes por segundo, y la altura máxima que alcanza el conjunto, en ángulos, es 38,1 grados. Así que bueno, problema resuelto. Lo que importa de este problema no es tanto la resolución como otras veces, bueno, pues casi nunca me importa, pero bueno, sino que veáis esa idea de que cuando hay una colisión inelástica tenemos que partir el problema en un antes y un después, porque la energía no se conserva. Por tanto, no podemos comparar lo que pasa al principio con lo que pasa al final. Y ya está.